¿Qué es el módulo 4? A todas las variables con sus dimensiones, subdimensiones, ver un ejemplo en mapa mental para desarrollar el marco teórico presente en los materiales del módulo 4. Segundo, leer cuatro investigaciones o revistas especializadas, dos nacionales y dos internacionales, relacionadas con su tema de tesis. Luego, complete la matriz de antecedentes de la investigación. Tercero, redactar el texto de los antecedentes de su investigación con la información de la matriz y debe considerar las normas AFA, sexta edición. Cuatro, redactar cuatro referencias bibliográficas para cada variable de su investigación siguiendo las normas AFA, sexta edición. Quinto, definir los principales términos empleados en su proyecto. Y sexto, formular las hipótesis generales y específicas si el tipo de investigación a realizar lo exige. Para cualquier aclaración o duda estarás dispuesto a hacerlo a través de la plataforma. Bienvenidos, muchas gracias. 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 Gracias.